Mi nombre es Milton Dallagüelo Torres, vengo del municipio de Oriseño. La verdad muy agradable esta experiencia, una de las que más aportamos a nuestras vidas. Compartiendo con estos niños agradables, la verdad me sentí muy contento el poder aportarles a la sociedad, poder enseñarles el último y feliz día a estos chiquillos y son muy calidosos todos. La verdad muy contento con esta experiencia.